Vuelva Villalba. Sí, 11 días después se continúa sin conocer el paradero de José Antonio, este vecino de Figueroa de Arriba que desaparecía el pasado 30 de marzo. Durante todos estos días en esta zona en la que nos encontramos se está llevando a cabo un gran despliegue con labores de búsqueda. Además, hoy se ha unido a ellas la Asociación Abufade de Salamanca, la Asociación de Ayuda en la Búsqueda a Familiares de Personas Desaparecidas. Lo han hecho con drones para intentar tener una mayor visión de toda la zona y también acceder a las zonas de difícil acceso. Búsqueda sin descanso y José Antonio, vecino de Figueroa de Arriba, continúa desaparecido. No ha podido ir muy lejos porque era diabético, entonces pues realmente es como si se le ha tragado la tierra. Yo pido a que todo el mundo nos ayude. La esperanza de encontrarle con vida pues ya son remotas. Un gran despliegue de medios y voluntarios rastrea esta zona de monte desde su desaparición. No queda nada que no hayamos buscado sin éxito, por supuesto. A medida que vayan pasando la esperanza de encontrar los marifitos en terreno como este, en este terreno de monte y demás, pues es complicado. Cuanto antes se localice mejor. Por eso el llamamiento, el llamamiento masivo, a veces acude mucha gente, podemos batir una amplia zona. También lo hacen por aire. Los drones se han sumado a la batida. Su objetivo, dar una mejor visión de la zona y llegar a las áreas de difícil acceso. Al final es otro punto de vista. La altitud, el ver, el zoom, pues todo suma, todo hace. Y al final, bueno, pues otra cosa distinta. Mucho esfuerzo y sobre todo esperanza para dar con el paradero de este varón de 72 años. ¡Gracias!